La fallida ejecución de la refinería del Pacífico no impidió que se desarrolle el acueducto La Esperanza, llamado a proveer de agua a la mega obra como parte complementaria del proyecto. Bueno, y como esto no sucedió, se optó por entregar el líquido a tres cantones de la provincia de Manaví. Sin embargo, surgió un problema. Otra vez nos acompaña Mauricio Ceballos para saber qué pasa con el acueducto. ¿Cumple o no su función? Mauricio, ¿cómo vas? Andrés Rocío, muy buenas noches. Prácticamente el acueducto no cumple con dicha función. El agua es desviada de manera ilegal en un 90% a pequeños agricultores de las zonas por donde pasa este sistema, lo cual a su vez es explotado por grandes empresarios. Veamos. El acueducto La Esperanza estaba llamado a formar parte de la refinería del Pacífico en la provincia de Manaví. Fue proyectado para proveer de agua a esta obra, pero por las circunstancias expuestas y la fallida ejecución, se decidió entregar el líquido vital a los cantones Manta, Monte Cristi y Jaramijo, con la visión de hacerlo 24 horas al día, los siete días de la semana. El acueducto tiene una longitud de 94 kilómetros, inicia en el embalse de La Esperanza y atraviesa varios cantones como Bolívar, Junín, Tozagua, Rocafuerte, Puerto Viejo, Jaramijo, Monte Cristi y Manta. El costo, 298 millones de dólares. La planta La Esperanza, ubicada en el Cantón Bolívar, cuenta con seis bombas centrifugas horizontales, cada una con una capacidad de impulsar 2.600 metros cúbicos por día. Sin embargo, en la actualidad solo trabaja con tres y seis motores eléctricos controlados por variadores de velocidad. Todo este trabajo se ve desperdiciado cuando del 100% del bombeo de líquido vital, solo el 10% llega a las tres poblaciones, pues el 90% es sustraído de manera irregular. Se han instalado más de 200 válvulas de desfogue de aire, de las cuales 100 han sido intervenidas por agricultores y hasta empresarios, prácticamente asaltadas, para conectarse y desviar el agua. La gente hace el uso de las válvulas para la siembra, para industria, para diferentes tipos de comercio, incluso tenemos puntos donde hay venta de agua, por medio de tanqueros, ¿no? El aumento de las tomas clandestinas ha sido paulatino, por lo tanto se ha ido incrementando el encendido de las bombas, ¿no? Son extensos sectores agrícolas los que se han beneficiado partiendo del punto de estar conectados clandestinamente a las válvulas, aunque los agricultores de la zona reconocen lo que están haciendo y piden ser regularizados para pagar por el servicio. Si es que alguna autoridad se hace cargo del agua, nosotros estamos en el derecho y queremos pagar. Porque esto genera producción, trabajo. Exactamente, producción, o sea, se alimenta es manavía entero. No los cobra nadie. Pero quieren regularizarlo. Queremos regularizarlo, tenemos todos los documentos respectivos, hasta en Guayaquil, mismo estado, en Senagua. ¿Cómo se llama la asociación? ¿Cómo se llama? La asociación agropecuaria de las margaritas. Pero esa es otra complejidad. El liquidador de la refinería dice que los costos operativos son muy elevados y regularizar tal situación depende de los municipios, a quienes se les provee de líquido vital. Nosotros hemos buscado, bajo todo punto de vista, que esto se regularice, es enorme, porque la operación del acueducto le está costando a refinería. Los cantones Manta, Montecristi y Jaramillo no pagan por el transporte, digamos, de agua a través del ducto, por ser agua de consumo humano, y no tenemos tampoco la figura jurídica y la capacidad para nosotros poder cobrar a los regantes. La viveza criolla no solo apunta a los agricultores que luchan por regar parcelas y terrenos pequeños, sino que va más allá, cuando empresarios se han valido de esto para tener sus propias albarradas o depósitos de agua para sus plantaciones. Aquí lo que se vende es producto de guanábano. ¿Qué tiempo tienen haciendo esto? Tiene dos años la empresa. ¿Y el agua? ¿Quién se las provee el agua? Del agua, sí, la verdad, no tengo conocimiento. Yo nomás tengo como unos seis meses aquí, no tengo conocimiento del resto mío. Nadie se opone a darle vida y productividad a esos sectores de por sí olvidados, con carencia de canales de riego. Pero mientras ellos roban el agua, hay quienes aún no les llega el líquido para cumplir con sus necesidades básicas. Es de absoluta responsabilidad de los alcaldes de Malta, Jaramillo y Montecristi buscar los mecanismos para evitar que en este caso particular quienes vayan a salir perjudicados, como siempre, sean los comuneros. Queden ellos como autoridades. Buenas noches. Buenas noches.